buenos días mi gente del youtube este frankie armor volviendo otra vez gracias a dios pueden hacer vídeos para ustedes con mucho gusto disculpen por varias semanas que no he podido hacer vídeos es debido a mi trabajo he tenido que trabajar sábados y domingos más las compras navideñas las actividades etc se me ha hecho un poco difícil el vídeo pero ya estamos de vuelta así que nada mi gente hoy les quería hacer un vídeo de dos pares de tenis michael jordan son dos pares que además de mi colección son uno de los más favoritos para mí ya que uno de ellos yo los llegué a tener en la escuela y los otros pues finalmente de tantos y tantos años que han pasado por fin pues los pude tener y nada mi gente no voy a hacer no voy a dar mucha descripción de los tenis no voy a hacer muchos detalles como he hecho con los de d rock porque yo sé y entiendo que ustedes pues han visto ya miles y miles de vídeos de otras personas así que nada yo quería compartir este vídeo con ustedes porque verdad que para mí estos tenis pues han hecho historia en la NBA y yo pues parte de esa historia yo me la viví me la pude disfrutar a través de obviamente del televisor pero en mis tiempos de la escuela pues fueron los momentos que yo me disfrute mucho en el baloncesto el baloncesto es otra de mis pasiones mi deporte favorito que siempre crecí en él ya pues a medida de los 22 23 años pues fue que vino el fitness el ejercicio de sentirme bien de dar un cambio físico y ahora pues tengo gracias a dios estas dos áreas que me encantan mucho y me traen pues mucha pasión y mucho ánimo de seguir practicando y seguir ejerciendo los ejercicios tanto en el baloncesto como en el gimnasio así que nada mi gente vamos allá uno de mis pares favoritos es los retro 14 en ver la caja es totalmente negra los 14 son los que mucho le conocemos los last shot que fue cuando chicago ganó su campeonato número 6 contra los Utah Jazz en el año 98 recuerde que cuando Jordan hizo el comeback fue el del 95 y hicieron campeones 96, 97, 98 y aquí están los last shot hay gente que le dicen los ferrari por esta siempre diseños que tiene aquí como pueden ver los este par de tenis yo gracias a dios los pude tener cuando estuve en la escuela intermedia y superior los tuve ya que pues obviamente traté de cuidarlos pero uno cuando chamaquito pues la fiebre de usarlos para jugar sentirse como se sentía Michael Jordan con los tenis puestos pues obviamente no lo supe cuidar correctamente como ahora y ahora mucho más porque si se dan cuenta no me los he puesto desde que los compré los he mantenido en su caja bien cuidado como pueden ver aquí en la esquina tiene hasta el papelito que trae este que está aquí ahí se ve mejor eh no se lo he sacado todavía solo esto pues ya saben eh con más razón saben de que no me los he puesto para nada así que un tenis muy lindo de verdad que si me encanta eh me los viví y esa serie contra Utah Jazz también tuve la oportunidad de verla en mi casa y de disfrutármela hasta la última y nada mi gente estos son los retro 14 los last chat y el otro par de tenis estos por fin por fin por fin lo que es ese por fin los pudo detener que son los retro 11 comforts el tenis más diría yo esperado eh mundialmente ya que hicieron récord en ventas en el fin de semana como pueden ver la caja es bien sencilla yo esperaba algo más eh especial como los space jumps que también los tengo eh la caja es bien diferente trajo muchos detalles al igual que los 7210 al igual que los 7210 que los tengo y una edición que tiraron para navidades del año pasado que salieron rojos completos que esos también los tengo y la caja salió bien diferente bien brutal bien detallado pero esta pues eh bien sencilla y pues este esto información de que fue la caja original en la que ellos vinieron para ese año 95 96 que fue cuando Chicago eh hizo récord en la NBA de tener 72 ganadas y 10 perdidas y eh ganaron el campeonato ese año también que fue contra Seattle Supersonics que para ese tiempo operación y Gary Payton el dúo dinámico de Seattle Supersonics eh para esos años de los 90 de verdad que yo me disfruté la NBA eh fue algo bien diría yo al al tiempo de ahora era bien diferente esos años era los equipos eran más balanceados más eh cada equipo tenía sus jugadores estrellas no como no como ahora pero igual manera pero igual manera pues me disfruto los juegos el único detalle que no me gustó del tenis increíblemente eh de tantos años esperándolos queriéndolos tener es que eh eh había hablado con varios de de mis amigos y con mi cuñado Jesús que este el 45 no está cosido es el único detalle y es lo que a mí no me gusta del tenis eh eh la razón porque obviamente si te pones eh pantalón largo y te cubre esta parte pero ustedes saben que con el tiempo se va eh eh desgastando y esa no es la idea la idea es mantenerlo tal como se ven en estos momentos en estos momentos sin embargo los space jumps si trajeron esto cosido eh se ve una gran diferencia así que nada mi gente es la única crítica que le tengo el tenis obviamente son súper cómodos se sienten bien ya me los probé ya los traté y todo así que nada mi gente el video es sencillo quería compartir esto con ustedes eh los puedo un corte 11 y los 14 así que estos son parte de mi colección que tengo de los tenis de Michael Jordan eh más adelante estaré haciendo otros videos de unos tenis de Kyrie Irving eh tengo ahorita ahorita por cierto me va a llegar un par de tenis que ya eh los había mandado ordenar fue una casualidad y de haberlos conseguido así que ahorita pues les estaré dando el video y para mí fue una gran sorpresa conseguir ese par de tenis de Kyrie Irving porque para mi entender ya esos tenis ya eran para que hace rato estuviesen sold out o fuera de verdad ya de venta pero increíblemente conseguí y entiendo yo el último par de los tenis ahorita les estaré dando los detalles y en esta semana eh terminaré eh de hacer el video del gimnasio eh he estado haciendo eh circuitos nada más como les he dicho debido a mi trabajo eh no he podido hacerlo con calma el ejercicio para cada músculo pero esta semana eh pero esta semana eh pero esta semana eh espero poder terminar un video que ya había comenzado eh y es sobre circuitos tanto en las poleas como en pesa libre así que nada mi gente esta semana así que nada mi gente esta semana pues voy a hacer todo posible para hacerle todos estos videos a ustedes eh con mucho gusto y compartir eh todos los videos de la mejor manera posible y hacerlos eh verdad de igual manera de la mejor manera posible para todos ustedes así que nada mi gente denle like comenten compartan en los videos compartan los videos y nos veremos en la próxima muchas gracias